Pero no me has comido. No, necesito de una sensibilidad alta, si no, no me da pa' jugar. No, no sé, las mías son muy buenas. No se acostumbra, no. Lo importante aquí es no fallar. ¿Eh? ¿Qué cosa me dijiste que yo qué? Que la cambiaste, la sensibilidad. Sí, pero cambié la sensibilidad en el... Me emparejé un poco lo... Quédate así, Finn, quédate así. ¿Cómo se me emparejé un poco la sensibilidad en el control? ¿Lo qué, lo qué, lo qué? Mira, si no me vaya a poner la atención, Pule, no te hablo. Es que justo habló y no te escuché. Me emparejé la sensibilidad en el gráfico de los... Y bajé mi sensibilidad de movimiento del stick izquierdo. Lo que pasa es que a mí no me sale así como tú dices, a mí solamente me sale dejarla muerta y... ¿Sensibilidad alta o baja? No solamente me sale eso. Sensibilidad baja, no la alta. Eso es que yo digo que no te gusto me sale así como tú dices. Es que yo tengo que salir a hacer solo un poco de ch variedad. Gracias.